La Eucaristía es fuente de nuestra vida. ¿Cómo podemos entender la Eucaristía en el ciclo litúrgico? Lo vamos a ir descubriendo por medio de las diferentes experiencias que tenemos en torno. Primero, vamos a ver que el año litúrgico se compone iniciando con Adviento. Son cuatro domingos en preparación a la Navidad. Color morado en señal de la penitencia y la preparación. Segundo, Navidad. Desde el 25 de diciembre hasta la fiesta del bautismo del Señor se ve en el color, vamos a celebrarlo con blanco, señal de la fiesta y el gozo. Vamos a ver también en ese tiempo que es tiempo ordinario, que es la primera parte, variable, pero son aproximadamente seis domingos hasta la cuaresma. Que usamos el verde, el color del tiempo ordinario. Vamos a ver también el cuarto, que es cuaresma, que comienza con el miércoles de ceniza. Son cinco domingos de cuaresma, color morado en señal de la penitencia. Y quinto, o un señal de la penitencia y la conversión. El quinto de la semana santa. Comienza en el domingo de Ramos, que empezamos con el color rojo, la realeza de Cristo, a quien el pueblo proclama como rey. Ese domingo, antes de su pasión y muerte. Continúa con el jueves santo, que es blanco, día de la institución de la Eucaristía y el sacerdocio. Viernes santo, en rojo, pues se derrama la sangre de Cristo en la cruz. Y el domingo de Pascua, o resurrección, blanco o señal de la gloria y triunfo. Vamos a ver el sexto punto, que es la Pascua. Que vamos a ver cuarenta días, desde el jueves santo hasta la ascensión del Señor a los cielos. Forma el tiempo pascual, que termina en Pentecostés. Blanco es el color por el gozo de la Pascua. Séptimo, Pentecostés. Penta, son cincuenta días después del jueves santo, viernes al domingo de Pentecostés. Color rojo, simbolizado el fuego del Espíritu Santo. Y luego viene después el domingo de la Santísima Trinidad, que es blanco. Y luego, posteriormente, viene el domingo del Corpus Christi, que también es blanco. Y luego después el tiempo ordinario, segunda parte. En verde, con una cantidad variable de domingos, pero siempre cerrando el ciclo litúrgico con la fiesta de Cristo Rey como color blanco. Entonces, para poder comprender mejor la liturgia, vamos a ir viendo que en el desarrollo de, por decirle, regresando en Adviento, que se llama Maranatá, el Señor viene. Son cuatro semanas de preparación para poder nosotros también, que es un momento nuevo, donde iniciamos una experiencia nueva. Y esa experiencia nos va a ayudar a ir descubriendo, por medio de las diferentes lecturas, esa preparación profunda de estar nosotros. De hecho, vamos a iniciar, después del domingo de lo que es Cristo Rey, vamos a iniciar el primer domingo, donde empieza el Maranatá, el Señor viene. ¿Cómo lo vamos a recibir? ¿Cómo lo vamos a experimentar? ¿Cómo lo vamos a ir celebrando? En los domingos, que se va a hacer, de hecho, entrando ya el segundo domingo, vamos a irnos preparando para celebrar la fiesta de la Inmaculada. Luego viene la fiesta de Juan Diego el 9, y luego viene lo que es toda la preparación a la Virgen de Guadalupe desde lo que es las apariciones, que empezamos desde el primer domingo de, de hecho, de diciembre, que es preparación al novenario de la Virgen de Guadalupe. Es una fiesta grande. Entonces, nosotros nos preparamos por nueve días con diferentes reflexiones para celebrar esa aparición del Nícamopoa. Por decirles un ejemplo, ¿cómo preparar 12 días el corazón para después celebrar en esa preparación el corazón en María, que es la Inmaculada, ese corazón que necesita una conversión, una renovación, una metanoía para prepararnos, cómo Juan Diego se prepara a vivir esa unión con Dios por medio de la Virgen, que se le revela y le dice que es su Hijo amado que quiere expresar nuevos cuidados a esta nueva tierra natal. Entonces, la experiencia que vamos a ir descubriendo nosotros en este tiempo va a ser una experiencia muy hermosa, porque nos vamos a ir dando cuenta que a la medida que vamos creciendo en esa intimidad con Dios por medio de lo que es el Adviento, va a ser una vez que terminemos los nueve días de la preparación a la aparición de la Virgen, vamos a entrar en lo que son nueve días, también lo que nosotros tenemos que son las posadas. En la cultura filipina, ellos celebran el Simbang Gabi, es decir, nueve días de oración, nueve días de reflexión consagrados a la Virgen, para preparación a la Navidad. Entonces, celebramos nosotros una experiencia de Dios muy original que nos ayuda a ir como cultivando de diferentes maneras esa grande bendición de poder ir viendo de diferentes formas cómo preparar nuestra alma, nuestro interior, para vivir más íntimamente con Dios. Entonces, después de lo que es la fiesta de la Virgen, son nueve días, donde vienen las posadas. En nuestra cultura se usa mucho, que son, se viene, se hace en las posadas, se reza el rosario, y luego después, pues hay atole, tamales, y hay champurrado, y hay una serie de antojitos mexicanos para preparar la Navidad. Y vemos que la Navidad, pues es una fiesta que nos ayuda y nos invita en algunos lugares, nosotros la empezamos a celebrar desde las cinco de la tarde con la celebración a los niños, y luego posteriormente, la misa de los mayores a las siete, y luego la misa, hay parroquias que las celebramos desde las nueve de la noche, y es una liturgia un poquito larga, que tiene verdaderamente muchos significados, y es una fiesta muy importante, porque es donde se hace la promesa de Dios que le había hecho a Dani y a Eva, y que en el sí de María viene esa experiencia que María trae al mundo, al Hijo de Dios. Entonces, el 24 de la preparación, y pasamos muchos, muchas veces nosotros en vela, y celebramos para recibir a Jesús que nace. Entonces, el 25, la celebramos con misas también, pero sobre todo con acción de gracias. Y en esa experiencia, viene entonces la Navidad, una fiesta hermosa, donde también se va a acompañar con la fiesta del bautismo del Señor. Se ve también algo muy hermoso, que vamos a ir viendo cómo esta fiesta nos va a traer un gozo, una alegría, una manifestación nueva y distinta de lo que significa esta fiesta, donde también vamos a descubrir que celebrar el día primero, para mucha gente latina, el día primero es un día de la Virgen, es un día de la consagración, es un día de acción de gracias, donde vamos a misa y a veces nos pasamos en adoración ante el Santísimo, exponemos el Santísimo, como muchas personas van a dar gracias ese día. Entonces, o aún, otras se pasan toda la noche en oración para consagrarle a Dios el nuevo año, pero a darle gracias a Dios por el año que ya pasó. Entonces, es una experiencia también de preparar la unión con Dios por manos de María, que ese día celebramos a nuestra Madre Santísima, el primero de enero. Y luego vienen los santos reyes, es decir, la experiencia también de los reyes magos que van a encontrarse con Jesús, esa epifanía que nos va a ayudar a nosotros, esa manifestación donde vemos los astros, la cosmología que va a tener que ver con el nacimiento de nuestro Señor y cómo la estrella va guiando a estos magos para encontrarse con el Rey y Señor nuestro. Entonces, los tres reyes magos, la fiesta de los tres reyes magos, también es una fiesta de alegría, de regalos, de gozo, de una serie de manifestaciones, y que vamos a nosotros a entender que se va a alargar hasta el 2 de febrero, que es el Día de la Candelaria, entonces, donde nosotros también, en ese tiempo, tenemos el tiempo suficiente para celebrar el levantamiento del Niño. Es decir, todo este tiempo va a ser un tiempo alegre, bello, interesante, bonito, donde se va a ir descubriendo, se va a ir dando una manifestación verdaderamente muy hermosa de lo que significa la Navidad. Y, entonces, el 2 de febrero vamos a tener una rosca y vamos a ver también en esa experiencia, ya la empezamos a tener nosotros desde el 6 de enero. Entonces, ¿para qué? Para que en esa experiencia preparen la fiesta, preparen la cena de lo que es el Día de la Candelaria. Entonces, es una experiencia muy hermosa lo que es la Navidad, donde tenemos varias fiestas importantes y que a la misma vez es un tiempo de familia, de comunión, de fraternidad, de encuentro, de servicio, de entrega, de dejar trabajos y celebrar. Pero muchas personas tenemos que cuidar, ¿por qué? Porque es un tiempo donde hay muchísimo que comer y hay muchísimo que también beber. Y tenemos que estar cuidando nuestras dietas, nuestro estilo aún de ir viendo nuestras diferentes realidades humanas, físicas, para no excedernos y después entonces caer en ciertas enfermedades. Es un tiempo que necesitamos que estar cuidando. ¿Para qué? Para ir viendo también cómo podemos darle nacimiento a nuestro Señor y llevar a cabo esa frase que Jesús le dice a Nicodemo. Necesitas que nacer del agua y del Espíritu. Es decir, ¿cómo podemos nosotros nacer en el Espíritu de Jesús? Y ese Espíritu es lo que es la Navidad. Por eso las cuatro semanas de Adviento va a ser esa preparación y por eso celebramos en esas cuatro semanas ese nacimiento nuevo de ese pueblo es decir, que viene a ser conquistado por lo que son los europeos y entonces nos traen la religión cristiana y María se aparece en ese tiempo para ayudarnos a entender que ella está también presente en el plan de la salvación. María, como lo hemos dicho anteriormente, está siempre presente en la Eucaristía, lo dice el Padre Pío en sus experiencias místicas y también los ángeles es una experiencia divina. Entonces, ¿cómo María, nuestra madre, nos va a ayudar a entender que ella está presente en el tiempo y en la historia, en el proceso de santificar al pueblo, al hombre, a la mujer creada imagen y semejanza de Dios y por eso ella viene a esta realidad y sobre todo al continente latinoamericano y nos dice que está con nosotros, que el modo de evangelizar, sí, viene a traer el nuevo mensaje pero el modo de evangelizar ella va a ayudar de otra manera y cómo ayuda a los pueblos indígenas, toca la cosmología, hace suya lo que es todo lo que eran los dioses de los aztecas y entonces la Virgen María empieza a hablar el náhuatl, entonces habla con el pueblo desde esa perspectiva y le va a decir al pueblo que tiene que prepararse en esa nueva bendición que ya viene a traer una esperanza nueva a esta nueva nación que ha sido conquistada pero que hay una serie de conflictos en el modo de cómo se está evangelizando, entonces María toma el sol y lo pone atrás y lo ilumina el sol que es Huitzilopochtli y que es lo que estaban esperando el quinto sol ¿por qué? porque en esa fiesta nos van a recordar que los aztecas estaban esperando ¿por qué? porque así como se fue su dios y entró al mar ellos estaban esperando también que llegara y estaba cumpliéndose la promesa de 500 años entonces ellos estaban esperando que iba a venir ese salvador ese libertador y que lo que pasa en ese tiempo llegan los conquistadores y por eso eran la bienvenida y por eso son recibidos y por eso también ellos les ofrecen lo que ellos tienen el oro para la gente indígena no era tan importante como era para los europeos ellos lo veían de otra manera ellos tenían más atención en todo lo que era lo cosmológico los astros la luna las estrellas el sol por eso hacían sacrificios humanos para darle vida y ofrecer su sangre para que tuviéramos vida es decir luz y el sol era parte de ese dios que tenían por eso le llamaban el quinto sol y si lo postre cuando ven venir a los españoles viene a nosotros el quinto sol viene a evangelizarnos pero la manera de como lo hizo María viene de otra forma nos toca primero con el lenguaje nos habla desde el vestuario nos habla desde la cosmología teología filosofía que usaba en aquel tiempo el pueblo que ha sido conquistado por eso cuando habla con Juan Diego le habla en su lenguaje entonces vamos vamos viendo de como nuestro señor va a ir levantando y nos va a decir aquellas personas que busco son las más humildes las más sencillas las más afables las personas más asequibles para que mi gracia vaya trabajando en ellos y vaya dando el fruto que está diseñado a dar para ayudar a los demás a salvarse entonces Juan Diego va a ser una imagen hermosa Juan Diego va a ser un verdaderamente un protocolo de gente que nos va a ayudar a entender o de persona mejor dicho en otras palabras nos va a ayudar a entender que desde la simplicidad desde la humildad desde lo que es parte de ese proceso de lo más sencillo de lo más humilde nos va a ayudar a entender cómo coger cómo administrar cómo tejer aquel dolor tan difícil que estaba viviendo la experiencia de los que habían sido conquistados y que habían sido destruidos sus templos habían sido destruidos todo su sistema y que verdaderamente era una manera muy ruda de castigarlos y entonces qué es lo que hace María habla de una manera diferente se inculturiza se aculturiza con nosotros bajando del cielo tomando las los vestuarios tomando todo lo que era para ellos importante y entonces en este tiempo de Adviento vamos a tener esa presencia de María muy fuerte por eso celebramos nueve días también de lo que es la preparación a Navidad y tenemos a San José a la Virgen y hacemos toda una serie de expresiones de celebrar las posadas esta es una cosa donde los niños entran y hacen toda una serie de eventos de experiencias muy agradables entonces para nosotros el hecho de celebrar esa preparación de nueve días después de la fiesta de la Virgen del 12 es ir como ir descubriendo el gozo la felicidad que nos viene a traer Navidad que nace nuestro Salvador nace nuestro Redentor nace el que va a salvar la humanidad el que va a dar la vida por ella y sobre todo le va a reestructurar su libertad va a sanarla de sus pecados y le va a dar una nueva vida por su ejemplo y por su testimonio y porque da la vida por nosotros entonces el hecho de estar nosotros contemplando Navidad vamos a ir viendo también que el hecho de estar viendo diferentes fiestas es una sintonía de familia de comunión de fraternidad de servicio de entrega pero también de oración es un tiempo de orar un tiempo de acción de gracias un tiempo de estar celebrando diferentes acciones donde muchos negocios se cierran es un tiempo verdaderamente de mucha profundidad a nivel familiar donde celebramos la presencia real de Jesús que está entre nosotros el Emanuel está entre nosotros el Maranatá ya llegó ya está aquí y entonces vamos a usar cantos vamos a usar una serie de diferentes lecturas del Antiguo y Nuevo Testamento que nos van a ir ayudando a entrar y a profundizar en el mensaje de nuestro Señor donde va a hablar de todo ese proceso humano de hacerse uno de nosotros y vamos a ver la geonología de él entonces vamos a ver toda una serie de expresiones que tienen los evangelios para ayudar a entender nuestro proceso espiritual posteriormente vamos a después una vez que termina ya la fiesta de lo que es Navidad y vienen los reyes magos también de decir ya está Jesús presente entre nosotros pero sigamos celebrando hay muchos lugares que no celebran Navidad celebran el día de reyes ¿por qué? porque en el día de reyes se presentan los regalos por decirles en mi pueblo en muchísimas partes todavía en varias regiones de México y de otras partes de América Latina los tres reyes magos son importantes cada vez más se va perdiendo esta sensibilidad pero no deja de ser también parte de descanso de celebrar de compartir de donar de ofrecer a los diferentes hijos a los espirituales a nuestros propios hijos sus regalos entonces los invitamos a que ellos estén así como Jesús recibe mirra oro incienso así vamos a ver Melchor Gaspar y Baltasar que van a ser parte de ese proyecto de vida vamos a entender también que nosotros estamos en esa preparación de recibir por eso nosotros les damos a los niños regalos anteriormente se nos daba colaciones para recordar ese nacimiento de Jesús y ahorita se dan otro tipo de regalos hay algo muy interesante que después de ahí viene también toda una búsqueda de cómo seguir celebrando el nacimiento de Jesús hasta el tiempo de la candelaria es decir porque es otra manifestación donde se levanta el niño y ya entonces se levantan todos los adornos de lo que era navidad hay gente que los los remueve antes de tiempo pero bueno cada quien tiene de acuerdo a sus diferentes costumbres de acuerdo a sus diferentes celebraciones su devociones y a la misma vez su cercanía de tener a Jesús presente lo tiene diferente pero lo más importante de todo esto es que después de que terminamos ahí empezamos el tiempo ordinario y vamos ir cambiando colores música lecturas vamos a ver y el énfasis de los evangelios son distintos entonces esto es algo muy bonito que debemos nosotros como ir celebrando a mayor profundidad esta capacidad de sernos más exequibles para los demás entonces ¿cómo hacerlo? pues celebrando en presente nuestra nuestros tiempos distintos por eso el documento que nosotros tenemos para poder entender a mayor profundidad el tiempo litúrgico son verdaderamente ejemplares cómo se va desarrollando este cuadro que nos ayuda a ir viendo de diferentes maneras las diferentes manifestaciones entonces el tiempo del tiempo ordinario que son seis semanas va a ir es eso es decir hay que cambiar por eso los colores son cambio vamos a ir descubriendo también que el verde que la esperanza el morado que la conversión es parte también después de que ya llega la cuaresma y es una renovación diferente donde vamos a ver el misterio real de cómo nuestro Dios va a dar la vida por nosotros cómo nuestro Dios le va a pedir a su hijo después de 30 años que se pasa oculto y después de esos tres años que pasa en su misión le va a decir al final llegó tu tiempo de que regreses a mí entonces el tiempo de cuaresma nos va a ir revelando de diferentes maneras con diferentes lecturas con diferentes ejemplos con diferentes profetas con diferentes aún salmos de ir preparándonos para entender de cómo desde el antiguo testamento Jesús viene preparando su venida hasta dar la vida por nosotros en la cruz y que va a enfatizar muy fuertemente el evangelio de lo que es mejor más que el evangelio el libro de Isaías que en sí Isaías está compuesto por tres Isaías en el segundo y tercero en especial el tercer Isaías nos va a revelar de una manera muy profunda la presencia de cómo ese siervo de Dios ese hijo de Dios que toma la condición humana va a dar la vida por nosotros va a sufrir como lo va a decir Isaías hasta sacrificar todo su ser y que lo que viene para nosotros es el levantamiento del alma del corazón de nuestro interior para entender a mayor profundidad el misterio de nuestra salvación esto es algo muy bello que vamos a ir viendo en el tiempo de las seis semanas que tenemos del tiempo de cuaresma para poder entonces celebrar lo que es ya el jueves donde en muchísimos lugares en muchísimas arquidiócesis o en la mayoría de las arquidiócesis del mundo los obispos arzobispos o cardenales llaman a sus sacerdotes para que para que se celebre lo que es el crisma la bendición de los santos óleos y entonces se hace una celebración especial y los son bendecidos y de ahí se distribuyen porque se van a usar el santo óleo los santos óleos en el día de pascua la noche que de hecho vamos a tener el jueves la institución donde celebramos verdaderamente de una manera hermosa la última cena y en muchos lugares se hace toda una celebración con lavar los pies con ver la institución de la eucaristía con un énfasis espiritual muy fuerte entonces va a venir también el viernes santo donde nosotros lo celebramos con una serie de lecturas de meditación de reflexión de silencio y podemos y celebramos nosotros los viacrucis vivientes que están ahorita en todo en todo el mundo entonces es parte de ir como entendiendo ese viernes santo donde Jesús es crucificado muere y también es sepultado y en la noche en muchos lugares se celebra la dolorosa o a veces se hace el sábado de como poder nosotros celebrar a nuestra madre santísima para acompañarla donde sabemos que Jesús está muerto en la tumba y que está trabajando para redimir al mundo y entonces el sábado de hecho se ayuna en este tiempo hay un ayuno donde es el miércoles de ceniza donde el miércoles de ceniza inicia la cuaresma desde esa perspectiva y viene toda una celebración y entonces viene ese día es ayuno todos los viernes van a ser ayuno y donde vamos a tener que ir cuidando cada uno de nosotros como poder ayunar es decir como preparar nuestro corazón con ayuno penitencia y oraciones y dádivas a los demás que van a ser los cuatro temas que van a enfatizar la cuaresma que es la conversión que se expresa en ayunos en oración en dar y compartir nuestros bienes con los demás y en confesión es decir como preparar mi ser para que se renueve entonces se va a ir a manifiestas haciendo manifestación hay gente que toma pan y agua para el ayuno hay otras personas que de acuerdo a sus necesidades hacen un ayuno de mediodía y hay otras personas que lo hacen de todo el día hay otras personas que lo hacen hasta toda la cuaresma dependiendo su realidad y dependiendo también esos encuentros esas uniones que tienen con nuestro señor entonces el hecho de ir preparando nuestro corazón para ir celebrando el viernes santo es algo muy hermoso ¿por qué? porque una vez que ya celebramos el sábado es un cambio de todo donde de hecho en lo que es la institución de la eucaristía que es el jueves santo que es aquí donde está el centro también de ese día de la institución de la eucaristía el jueves santo y el sacerdocio vamos a tener que consagrar las hostias suficientes porque el viernes vamos a celebrar la adoración de la santa cruz es decir ¿cómo podemos nosotros estar conmemorando aquel momento tan especial donde nuestro señor en la cruz se hace uno de nosotros y experimentó los dolores más terribles que puede haber en la humanidad pero que lo expresa de una manera con una alta calidad humana y sobre todo espiritual y que enfatiza mucho el amor y el servicio y la conversión y el perdón de los pecados por eso en este tiempo de cuaresma muchas personas pues se preparan a su confesión y hay conversiones muy profundas de gente entonces es una experiencia donde nosotros entramos a tomar conciencia de lo que es Jesús para nosotros posteriormente ya viene el sábado y cambia en el momento que vienen son siete lecturas las que se las que se toman y entonces viene la preparación de cómo desde el nacimiento de la existencia de la creación hasta de cómo Dios empieza a hacer el proceso de liberación y vamos a tener lecturas del Génesis lecturas también de cómo Dios llama a Abraham de cómo lo instituye de después cómo Dios va a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y vamos a tener como la misma experiencia de Moisés ayuda a esa liberación y luego después vamos a hablar del Hijo del Hombre en Ezequiel en Daniel y vamos a ir pasando cada una de las lecturas con un salmo hasta llegar a lo que es la epístola que es que habla ya de resurrección de vida de una nueva manifestación y en ese momento que termina las siete lecturas se empieza a cantar el aleluya y cambia el ambiente entonces de hecho ese día al inicio de lo que es la la fiesta de la Pascua vamos a vendir vamos a bendecir el fuego entonces el fuego que la presenta la representación de Pentecostés el fuego nuevo que viene a traer nueva vida que es Jesús y que a la misma vez ese fuego que como dice él tengo ganas de dar la vida y estoy ansioso hasta que llegue ese momento y este dice ese fuego de devorador me consume entonces nosotros bendecimos el fuego ese fuego lo vamos a usar para prender las velas pero en especial vamos a bendecir el sirio que representa a Cristo entonces y vamos a tener que poner las cuatro estaciones que son cuatro granos para poder recordar que Cristo es el dueño donde dice el alfa y el omega el tiempo y la eternidad es decir y es vamos a hacer una serie de oraciones para ir bendiciendo cada una de las partes que tiene el sirio donde Jesús resume en esa celebración el misterio pascual entonces él empezamos y entramos a la iglesia con el sirio Cristo ha vencido la muerte Cristo es la nueva luz del mundo Cristo ha resucitado y se dice he aquí la luz del mundo y entonces demos gracias a Dios y se dice tres veces al inicio a la mitad y enfrente del altar y luego después se comunican las velas y se celebra las lecturas con las velas se termina la séptima lectura y entonces en ese trance antes de pasar a eso tenemos que hacer el pregón pascual antes de la lectura se me pasaba y perdónenme entonces una vez que se proclama el pregón pascual que es la experiencia de la liberación del pueblo de Israel y es un canto hermosísimo y bellísimo y entonces es una proclamación de lo que significa el pregón pascual y luego ya después iniciamos con las lecturas ya una vez que se inicia la lectura se llega a la aleluya se prenden las luces se apagan las velas y empezamos la otra parte de la liturgia donde ya el evangelio es una celebración de gozo de alegría de cantos se suenan las campanas se celebra de otra manera lo que es la experiencia de la vida y la luz nos va a recordar que Cristo es la luz del mundo yo soy la luz del mundo el que camina conmigo no camina en tinieblas entonces la preparación a estos tiempos va a ser muy especial entonces el hecho de estar celebrando esa pascua es una experiencia de vida que va trascendiendo que nos va dando una sintonía más profunda de Dios hijo que nos comunica con el padre y el padre nos comunica con el hijo por la acción del Espíritu Santo y es la presencia trinitaria que está envuelta en este misterio de la salvación entonces Jesús una vez que ya celebramos vienen lo que son la bendición de lo que el agua bendita con el sirio porque la vamos a usar para bendecir a todos nuestros hermanos y luego después a todos los catecúmenos donde bautizamos donde confirmamos y se hace la primera comunión de muchos de ellos entonces tanto los jóvenes como los adolescentes como los niños como los adultos están invitados a recibir aquellos que no han podido participar de los sacramentos en ese día lo reciben y viene toda esta celebración hermosa entonces una vez que ya pasa ese momento de que ya invita a las personas que van a recibir el bautismo o la comunión o la confirmación vienen y hacen fila y son bautizados y se regresan a sus lugares se cambian de vestuario para señar o señal de que son criaturas nuevas y es lo que se llama dignificar el blanco significa que son criaturas nuevas que Dios los ha limpiado ya del pecado los ha liberado de la esclavitud y los ha hecho libres los ha vuelto a recobrar la dignidad de ser hijos de Dios en Cristo Jesús entonces esa es la experiencia después que ya vienen todo lo que son los sacramentos para estas personas pasamos a lo que es la segunda parte de la Eucaristía donde se prepara el altar donde hay flores hay alegría hay un conjunto de cosas hermosas donde los altares se llenan de flores ¿por qué? porque llegó la primavera y llegó entrando el nuevo sol el quinto sol nos viene a decir que está entre nosotros el Emanuel está entre nosotros el salvador del mundo el Mesías en ungido está entre nosotros y entonces al momento de resucitar vamos a experimentar por 40 días esa experiencia hasta llegar a Pentecostés que son 50 son 50 días donde Jesús se va a manifestar de diferentes maneras a sus discípulos y no solamente a ellos a muchas personas más porque así lo quiere Dios y así lo quiso él entonces son 40 días de preparación a Pentecostés los colores van a ser blancos el rojo es de Pentecostés como también los mártires como el primer máster después que fue Esteban entonces el hecho de celebrar nosotros este tiempo va a ser muy bonito es algo que en ese tiempo de Pascua nos invita a preparar ese camino espiritual hacia Dios una vez que terminamos ya con la Pascua terminamos también toda la celebración de lo que es la manifestación de la resurrección y empezamos el tiempo ordinario de una manera mucho más esperanzadora entonces ya experimentamos la resurrección Jesús ya habita entre nosotros y vamos a ver que después de las 33 semanas que vienen vamos otra vez a preparar todo el camino espiritual que nosotros tenemos hay tres ciclos A, B y C vamos a entrar al ciclo A en este tiempo entonces en el 2020 vamos a iniciar un ciclo nuevo empezamos con el ciclo A y luego sigue el B y luego sigue el C hay dos tipos de lecturas pares y nones los pares son para todos los años que caen en 2, 4, 6, 8 y 10 y así sucesivamente y los nones 1, 3, 5, 7, 9 11, 13 15 y sucesivamente entonces el hecho de que estamos nosotros cambiando lecturas tenemos que poner atención porque vamos a entrar al año 20 entonces vamos a tener que usar lecturas de pares son diferentes lecturas las que escuchamos en el par en el non entonces como fue 2019 pasa y empezamos el 20 por decirles un ejemplo concreto entonces hay lecturas diferentes cantos nuevos donde se canta la esperanza la venida que Jesús nos invita a prepararnos para encontrarnos con él entonces el tiempo de lo que es ordinario vamos a celebrarlo con muchos santos con muchos mártires con una serie de personas que han dado la vida por Jesús y que cada uno de los días tiene un día consagrado para cada santo y que esos santos nos recuerdan o mártires nos recuerdan que si es verdad la resurrección y si es verdad nuestra vida Cristo tomó la condición humana para enseñarnos que hay una divinidad y esa divinidad en su grande sabiduría Dios Santo querido que en Cristo tome la condición humana para ayudarnos a entender que él como Dios todopoderoso omnisciente toma nuestro ser para dar vida por eso es importante que nosotros vayamos como entendiendo es tiempo de las lecturas de la sagrada escritura es tiempo de ir aprofundizando yo les digo ahorita a las personas si tú quieres entender más en lo que es la navidad el adviento y navidad ponte a leer los cuatro evangelios los cuatro evangelios te van a dar una experiencia completa para entender lo que es el adviento y luego después te puedes puedes irte al antiguo testamento milquías daniel ese quien te pueden dar jeremías los primeros capítulos y luego amos así los pequeños profetas los puedes leer en este tiempo es algo muy bonito que vamos a ir entendiendo como Dios hace de nuestra vida un momento de gracia por lo tanto como primera conclusión quiero terminar con el con el mismo salmo 95 que hace referencia a san agustín y nos dice que no pongamos resistencia a su primer venida y no terminemos la y no terminemos la segunda y dice el mismo san agustín esto aclame los árboles del bosque delante del señor que ya llega llega a regir la tierra vino una primera vez pero vendrá de nuevo en su primera venida pronunció estas palabras que leemos en el evangelio desde ahora veréis que el hijo del hombre viene sobre las nubes que su que significa desde ahora acaso no debe venir más tarde el señor cuando prorumpirán el en llanto todos los pueblos de la tierra primero vino en la persona de sus predicadores y llenó todo el orbe de la tierra no pongamos resistencia a su primera venida ni temeremos la segunda que debe hacer el cristiano por tanto servirse de este mundo no servirlo a él que quiere decir esto que quiere decir esto que los que tienen han de vivir como si no tuvieran según las palabras del apóstol digo esto hermanos que en el momento es apremiante queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no los tuvieran los que lloran como si no lloraran los que están alegres como si no los tuvieran los que compran como si no poseyeran los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él porque la la presentación de este mundo se termina quiero os ahorréis preocupaciones el que se ve libre de preocupaciones espera seguro la venida de su señor en efecto que clase de amor a Cristo es el que aquel que teme su venida no nos da vergüenza hermanos lo amamos y sin embargo tenemos su venida de verdad lo amamos no será más bien que amamos nuestros pecados odiemos el pecado y amemos al que ha de venir a castigar el pecado él vendrá lo queremos o no el hecho de que no venga ahora no significa que no haya de venir más tarde vendrá y no sabemos cuándo pero si nos haya preparados en nada nos perjudica esta ignorancia aclame los árboles del bosque enfatiza san agustín vino la primera vez y vendrá de nuevo a juzgar la tierra hallarán aclamándolo con gozo porque ya llega a los que creyeron en su primera venida regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad que significan esta justicia y esta fidelidad en el momento de juzgar reunirá junto a sí a sus elegidos y apartará de sí a los demás ya que pondrá a unos a la derecha y el otros a la izquierda que más justo y equitativo que no esperen misericordia del juez a aquellos que no quisieron practicar la misericordia antes de la venida de Jesús antes la venida del juez en cambio los que se esforzaron en practicar la misericordia serán juzgados con misericordia dirá en efecto a los de su derecha venid vosotros benditos de mi padre de dar el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo y les tendrán cuenta sus obras de misericordia porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber y lo que sigue y a los de su izquierda que es lo que les tendrá que en cuenta que no quisieron practicar la misericordia y a donde irán ir al fuego eterno esta noticia verdaderamente va a ser la que va a regir todo lo que significa la celebración del año litúrgico donde la eucaristía es la cumbre y el centro de nosotros en esta segunda conclusión San Agustín nos dice esto y a donde irán aquellos que no practicaron misericordia al fuego eterno y que es el fuego eterno el estar que viviendo a Dios y no pudiste y no quieres y no puedes estar porque porque tú optaste por no estar yo creo que ese es el infierno más terrible yo no sé si les ha tocado ver por decirles un ejemplo en momentos determinados cuando tú tienes hambre yo me acuerdo cuando llegué a este país de veras veías a la gente y no traías tu dinero y con ganas de comerte aquello que se comían y te daba vergüenza pedir pero llegó un momento eterno donde la vergüenza la dejaste a un lado y fuiste a pedir pedir casa pedir lugares donde te podías tener que tener que quedar es decir porque hubo hubo días que nos pudimos nos quedamos nosotros yo me quedé en los carros ¿por qué? porque llegamos a otra ciudad y no nos conocían y no conocíamos hasta que encontrábamos el lugar donde nos habían llamado a trabajar y era una experiencia bien interesante donde tú que quisieras estar pero no podías y esto es algo que necesitamos que ir como profundizando ¿cuántos de nosotros quisiéramos traer un carro el año y no no es que no quisiéramos no podemos comprarlo y se te va la baba cuando pasa o aún cuántas veces nosotros vemos a tantas gentes llenas de joyas y diciendo ¿y yo por qué no las tengo? porque no te participa porque no tiene los medios y ellos sí lo tienen así yo creo que es la experiencia del infierno que pudiendo estar tú y no pudiste probablemente estos ejemplos son mínimos son muy pequeños pero nos pueden traducir a otras cosas en el campo de la vida de la fe nuestro señor nos dice tú tienes la habilidad para poder hacer las cosas y nadie puede excusarse de no practicar las obras de caridad y misericordia lo puedes practicar donde estés con quien vivas en la etapa que vivas en la edad que tengas en las situaciones y en la estación que tengas o estés viviendo o en la realidad que vivas o en el país o en la lengua que tengas todo tienes para practicar estas cosas porque pobres ancianos marginados es decir personas secuestradas o personas que viven de migrantes la tienes en todos los países a ellos les puedes practicar la misericordia por eso dice cuando tuve hambre me diste de comer sed me diste de beber estuve desnudo me vestiste estuve en la cárcel me fuiste a ver pidámosle a Dios que en este tiempo de lo que significa esta preparación de lo que es la celebración eucarística es la fuente de nuestra vida cristiana sigamos profundizando en este misterio para que Cristo nos siga redimiendo cada vez más en este proceso que nosotros a veces nos resistimos que seamos más humildes más sencillos y más afables más amables y más abiertos a la gracia para que desde el fondo del corazón pongamos nuestro corazón y nuestro ser en Dios Padre en el Hijo pidámosle al Espíritu Santo que nos bendiga diciendo ven Espíritu Santo envía desde el cielo un rayo de tu luz ven Padre de los pobres ven de los dones ven luz de los corazones consolador magnífico dulce huésped del alma suave alivio lava lo que está sucio riega lo que está seco sana lo que está enfermo doblega lo que está rígido calienta lo que está frío endereza lo que está desviado da a tus fieles tus siete sagrados dones dales el premio de la virtud dales el puerto de la salvación dales la felicidad eterna Amén el Señor el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu que el Espíritu Santo fuente de toda pureza las comunique por una de la cruz el amor y guarde su cuerpo su alma siempre pura y sin mancha y la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo desciéndase a ustedes y permanezca para siempre que Dios los bendiga quédense con Dios y estamos en oración no me despido estamos en comunión sigamos pidiendo por nuestros enfermos en especial por los más necesitados enhorabuena bendiciones Música